Le parece perfecto, la gente lo pide Aprovecha que no hay competencia, Pato, para que lo retes No, vamos, vamos, Patricio baila maravilloso, al centro Muy bien, la canción entonces, que hoy es un boom el TikTok Y aquí tenemos a todos los chicos de Tarapoto Chiclayo, Arequipa, Lima y nuestros amigos extranjeros ¿Quiénes de estas caritas serán, por favor, chicos? Griten una barrita de su delegación Ahora sí, vamos a ver qué tenemos preparado para hoy Chicos de la silla, ¿con qué nos sorprenden? Muy bien, estamos acá listos Lo que vamos a ver hoy día, obviamente, es el talento Vamos a conocer la personalidad, conocerlos un poquito más Pero desde la próxima semana Los que queden se van a enfrentar Así como los guerreros y combatientes Se enfrentan aquí en duelos, en circuitos Los cuatro primeros pueden ingresar Se abre la pantalla Adelante, chicos Bienvenidos, chicos Sexta fecha del casting en vivo ¿Cómo están? Ahí están los cuatro primeros Adelante, por favor Y colóquense en sus respectivos podios Siete de la noche, con 59 minutos ¡Estamos en vivo! Muy bien, Piero Arenas Por favor, ponte adelante Toma el lugar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Piero? Chiquitito A ver, Piero, ¿cómo estás? Veo que nos has traído un balón Preséntate ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches con todos Mi nombre es Piero Arenas Tengo un niño de edad Soy un chico muy deportista Alegre, dinámico, extrovertido Rápido Me caracterizo por lo que es el fútbol Y aparte, me gusta el modelaje Y soy una persona muy... Muy, muy, muy... Muy metida Muy metida en lo que hace En lo que se propone ¿Por qué crees tú que mereces este puesto Ya que quedan pocos A comparación de los demás chicos? Bueno, siempre, desde muy pequeño Me encantó el deporte Siempre me he dedicado a todo esto Y siento que esa es mi oportunidad Llego hoy momento Vamos a demostrar Y a mi derecho colante Nada más Es tu momento Lúcete, tienes 30 segundos Muchas gracias En la cuenta de Mr. G El escenario es tuyo Dale, corto Muchas gracias Piero Arenas De Chiclayón Tres Dos Uno ¡Vaja! ¡Vamos Piero! ¡Esa! ¡Dormínalo! ¡Dormínalo! Piero Arenas ¡Usted es la capital de la amistad! ¡Diez! ¡Chico completo! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Sie! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Oye! ¡Oye! Piero, escúchame Que haces una preguntita Coge tu micro Si tú tuvieras que enfrentarte con alguien Contra quién quisieras enfrentarte Yo soy de nuevo Baby, con Huguito ¡Oh! Hablan igual creo, ¿ah? Con Hugo Hablan igual Oye, a ver, escúchame Patricio, tú que eres un gran bailarín Mira, Chati, ya que estoy acá No hay una competencia, pero lo puedo retar en baile, ¿no? Te parece perfecto, la gente lo pide Aprovecha que no hay competencia, Pato, para que lo retes No, vamos, vamos Patricio, baila maravilloso, al centro Muy bien, la canción entonces La que hoy es un boom al TikTok ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenita, buenita, buenita, buenita! Igualito, ahí ¡Qué bárbaro! Impresionante Otro, la misma capacidad para no bailar nada Impresionante Impresionante, está clasificado Pero para la siguiente etapa Muy bien, abuelita Escucha, ese movimiento que tenía Pero es igual que Pato, ¿eh? Y completo, el chico bailaba Creo que no tuvo vergüenza alguna Porque no bailó tan bien que ya Impresionante, justamente ¡Adelante, Lucianita! Pierito, yo quiero saber qué se siente Tu primer enfrentamiento en televisión Contra un bailarín profesional Patricio Parodi Mi primera vez acá Soy un chico muy tímido Muy... Pero vamos a irtele ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, él viene con toda la actitud Y yo creo que por eso le ha gustado el jurado ¿Vale? Y tiene para más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chicleño! Dice Pierito Clasificado Primer clasificado del día Y yo me imagino que tiene muchísimo más Para mostrarnos al igual Que los demás que van a pasar hoy el casting Ahora sí Primer clasificado Pierito ¿Y con qué vamos? Muy bien, ya estamos acá Entonces quiero pedirle Por favor Ahí está A mi amiga Valeria Y a su anaconda Porque creo que es la anaconda La que tiene en el canal Hola, yañitos ¿Cómo están? Muy buenas noches Preséntate, por favor ¿De dónde vienes? ¿Qué tal? ¿Qué quieres hacer? Muy buenas noches Soy Valeria Barrera Tengo 20 años de edad Soy natural de mi queridísimo Juanjuy Que me está mirando desde allá Mi gente linda Pero vengo representando a Tarapoto Muy bien, muy bien Ahora, ¿por qué crees tú Que te deberías de quedar acá? Tú y tú, anaconda Sí Porque tengo todas las cualidades Características Soy deportista Y puedo retar a quien yo quiera ¿A quién? ¿A quién le retarías? Quiero enfrentarme con Paloma Fiusa ¡Oh! ¡Paloma Fiusa! ¡Uy! La chica Apunta mal, ¿no? Pero Paloma ¡Puncha la Paloma! ¡Paloma! Completísima Paloma Fiusa ¡Paloma! Claro, yo también tengo mucho carisma No estás hablando de cualquier competidor ¡Claro! ¡Paloma Fiusa! Así es Muy bien Valeria Tienes 30 segundos Quiero contarles una pequeña historia de mi anaconda ¿Puedo? ¿Te vas a comer tus 30 segundos? No, rápido, rápido, rápido Súper rápido Lo que pasa es que cuando yo vine El jurado quería para sorprenderles Entonces yo estaba así Entonces digo ¿Cómo puedo sorprender? Yo estaba en la casa de mi tía pensando Y vi su cobija Y digo No Esa va a ser mi anaconda Yo me lo puse a coser mi cobija Y acá está su cobija de pucha Por tu culpa Tu tía se está muriendo de frío Mi tía que me está viendo Se está muriendo de frío De tu tía su cobija Sí Muy bien Mucha suerte entonces Valeria Quiero verte hacerlo lo mejor posible Así es que A la cuenta de Mr. G Ya Tres Dos Uno Va Ñanito Ven a bailar mi rica música de la selva A la cuenta de Mr. G A la cuenta de Mr. G Su familia Y su anaconda Felicitaciones Esa de la cocha la tía La cocha se la ha dejado Sin su calor Sin su calor la ha dejado Va a ser enfriado la pobre tía Muy bien Dios mío Felicitaciones entonces Adelante Luciana Fuster Valeria Vete para acá Te estoy esperando Felicidades De la siguiente clasificada del casting Pausa de volverle a tu tía su cobija ¿Cuánto tiempo te has estado preparando Para el casting Para el sueño de tu vida? Es que una semana completa Una semana completa Has estado dándolo todo Ahí mirándote del espejo seguramente Un día Un beso Familia Gracias por el apoyo Bueno Un beso entonces Para toda la familia de Valeria Y para toda la gente caliente De Tarapoto Cada vez tenemos menos cupos Pero solo los que merecen realmente Estar aquí en el programa Lo van a lograr Vamos Joanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!